El último jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, reconoció en una audiencia pública en Bogotá la responsabilidad del mando de la desmovilizada guerrilla por el secuestro y asesinato de civiles, militares y policías cometidos durante el conflicto armado. Nuestra responsabilidad individual y colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización, fruto de una política que desembocó en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, al igual que en hechos y conductas calificadas y determinadas por la sala, yendo en contravía de los valores y los principios que pregonaban y inspiraban nuestra lucha. Las declaraciones del último comandante de esa guerrilla se dieron en el marco de una audiencia pública convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz JEP en la Biblioteca Virgilio Barco Vargas. Junto a Londoño estuvieron Pablo Catatumbo, Pastor Lisandro Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, todos miembros del último secretariado de las FARC, máximo órgano de esa guerrilla y por tanto responsables de las acciones de ese grupo armado. Londoño añadió que acudieron para asumir esa responsabilidad colectiva frente a uno de los abominables crímenes cometidos por esa organización. Con dolor en el alma, venimos a esta audiencia a reconocer y estamos ante ustedes reconociendo que a nombre de ideas revolucionarias cometimos estos crímenes de la deshumanidad y crímenes de guerra. A la diligencia también concurrieron víctimas de secuestros que pidieron justicia y no repetición. Las investigaciones de la JEP indican que las órdenes de secuestro se orientaron de forma generalizada a personas de todos los estratos sociales y en la práctica no distinguieron territorios, condiciones de género, edad o vulnerabilidad especial. El antiguo secretariado de las FARC fue imputado en el caso 01 por dar las órdenes que resultaron en crímenes de lesa humanidad, deprivaciones graves de la libertad y crímenes de guerra de toma de rehenes y por los asesinatos y desapariciones forzadas que resultaron de estos. Igualmente, también fue imputado por responsabilidad del mando por otros crímenes de lesa humanidad y guerra cometidos por sus subalternos durante los secuestros como torturas, tratos crueles, violencia sexual, desplazamiento forzado y esclavitud. La audiencia de reconocimiento es el paso posterior a la imputación de cargos y el previo a que la JEP acepte su reconocimiento y emita la condena que, dependiendo del grado de verdad y aceptación de culpa que hagan, podrá no implicar la privación de libertad y en todo caso irá enfocada en la reparación a las víctimas.